y el chuchu tip de hoy es como ustedes chavitos o chavitas pueden ligar a un chavito o una chavita brasileña o un brasileño más bien sabe como como primero tiene que tener que tener actitud llega y dice wow que gatinha o que gatinho y ya la da un beso en la boca y ya todo resuelve es que ya es como guapo guapa gatinho o que hermoso o que hermoso o gato o gato o gatinho pero ves que todos utilizamos en diminutivo no inho o inha entonces no hace que gatinho ay que gatinha y ya llega ya llega con la actitud y así puedes tener a una brasileña al lado de ti o un brasileño a ver si es cierto a que gatinha eh, eh, producción no me salió